Manifestantes exigirán al presidente Trump terminar con la corrupción. Washington, aunque el presidente Donald Trump dio marcha atrás este martes a su anterior declaración de que Rusia no intervino en las elecciones de 2016, activistas cívicos en todo el país mantienen en pie para mañana un centenar de vigilas para condenar lo que consideran como una extensa corrupción en la nueva administración. La serie de vigilias para confrontar la corrupción, los organizadores advirtieron de que Estados Unidos afronta un «momento peligroso» para la democracia, y es urgente que los estadounidenses de a pie se sumen a la «lucha por la democracia, humanidad y moralidad». Trump prometió durante su contienda electoral en 2016 «vaciar el pantano», pero, según sus detractores, lo que ha hecho es profundizar la corrupción y polarización en el país. Los activistas enumeraron una larga lista de ejemplos de los problemas que sacuden al establecimiento político en Washington y que requieren una inmediata corrección. La lista incluye las alarmantes declaraciones de Trump ayer al lado del presidente ruso, Vladimir Putin tras su «cumbre» en Helsinki, la influencia de «megadonantes» en el proceso político, los intentos de supresión del voto, y la presunta complicidad del gobierno en el deterioro de la democracia. Al inicio de una reunión en la Casa Blanca con líderes republicanos del Congreso, Trump afirmó hoy que sus declaraciones de ayer sobre que Rusia no intervino en los comicios de 2016 fueron mal interpretadas y que el «si acepta» la conclusión de los servicios de inteligencia de que Moscú se interfirió en el proceso electoral. Así, las protestas al caer la tarde en cada localidad tendrán el objetivo de «confrontar la corrupción y exigir la demogracia» para poner los reflectores sobre un maltrecho sistema y ofrecer soluciones, según la página web. El número de vigilias va a seguir creciendo. No podemos predecir cuántas personas van a participar, pero pienso que con seguridad habrá miles, dijo a este diario Yonamin Kofsern, codirector de campaña del grupo «Democracy is for people», uno de los organizadores. Por su parte, el grupo «Moveon.org» respaldó las investigaciones de la Oficina Federal de Investigaciones FBI sobre la trama rusa que Trump se empeña en calificar como una «cacería de brujas». La protesta frente a la Casa Blanca contará con la participación de cerca de una decena de líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso. Como «Momo», el escalofriante reto que circula por WhatsApp y por 17 de julio de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy 17 de julio de 2018 El derechazo de Schwarzenegger a Trump, del que todos hablan 17 de julio de 2018 Hasta un 50% de descuento en productos para equipar 17 de julio de 2018 Trump es acusado de «traidor de Estados Unidos» tras declaraciones con Putin 17 de julio de 2018 Las mejores ofertas y descuentos del Amazon Prime Day 2018 17 de julio de 2018 Hombre protesta por el asesinato de sus dos hijos y lo matan en Veracruz 16 de julio de 2018 Los 10 perfumes de hombre con hasta 40% de descuento Hoy por el Prime Day 16 de julio de 2018 Gana la lotería y su tía lo amenaza con demandarlo 16 de julio de 2018 Los 10 perfumes de mujer con hasta 77% de descuento Hoy por el Prime Day 17 de julio de 2018 Gemelas racistas llaman «gordas mexicanas» a madre e hija y 17 de julio de 2018 Hasta un 71% de descuento por el Amazon Prime Day 16 de julio de 2018 Miles de manifestantes participarán en vigilias contra «corrupción» de administración Trump 17 de julio de 2018 Los mejores Smart, CVs por menos de 500 dólares Solo hoy por Prime Day 16 de julio de 2018 Trump ahora dice que acepta que Rusia intervino en elecciones de 2016 17 de julio de 2018